Nos toca comentar la materia de Derecho Ambiental, yo soy Homero Vivilón y el profesor titular de esta cátedra. ¿Qué es lo que por un lado pretendemos antes de ir al programa específico y al desarrollo? Por un lado es que ustedes vean que en la complejidad del todo ambiental hay un capítulo muy importante que tiene que ver con la institucionalidad jurídica en la manera de organizarse el país y en consecuencia la juridicidad constitucional, provincial y municipal en materia legal. Y por otro lado también una institucionalidad de tipo administrativa es cuáles son los organismos que se ocupan de gestionar principalmente o prioritariamente el tema ambiental. Lo que pretendemos con la materia básicamente es que ustedes adquieran las habilidades para manejar la herramienta Derecho, es decir, como en toda cuestión hay instrucciones para hacerlo. Bueno, nosotros vamos a tratar de explicarles o darles esas instrucciones de cómo manejar las leyes porque en rigor la información normativa está en la web. Entonces no es que en la cátedra nosotros les vamos a dar un dato normativo que no existe. Al contrario, vamos a trabajar sobre ese dato normativo. Por otro lado también vamos a vincular ese capítulo legal con el todo ambiental. Es decir, cuál es nuestra responsabilidad a la hora de que ustedes desde la tecnicatura o desde la licenciatura gestionen las cuestiones ambientales, cuál es el rol del Derecho. Es decir, cuánto Derecho van a tener que usar para atender los temas que a ustedes les toque. Y centralmente tratar de construir una práctica transdisciplinar donde una parte de física, una parte de ecología, una parte de química, una parte de cambio climático, una parte de las cuestiones urbanas, las cuestiones estadísticas, el diseño de proyectos, la economía ambiental. Es decir, todas van a tener en algún punto una vinculación jurídica porque vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una democracia, tenemos una Constitución y debemos respetar las leyes. Entonces, en síntesis, lo que nosotros vamos a hacer es, a través de un recorrido de distintos temas, ir mencionando algunos aspectos normativos y que ustedes se familiaricen. Por un lado es cómo leer las leyes. Se pueden leer, por supuesto, del artículo 1 al final, pero eso en realidad no permite comprenderlas. Entonces, ¿cuál es el abordaje estructural de una norma? ¿Cuál es la técnica para hacerlo? ¿Cómo es la mejor manera para decir, a ver, esto de qué se trata? Y después uno va a los detalles artículo por artículo. El otro tema también es cómo uno va a integrar normas, porque no todo está en una misma norma. Muchas veces podemos tener más de una norma para un mismo tema o podemos tener la pauta constitucional, la pauta de presupuestos mínimos, la pauta de una legislación provincial y la pauta de una ordenanza municipal. Inclusive, algunas resoluciones u otros actos administrativos que complejizan la aplicación del derecho a una cuestión ambiental o mucho más aún a una controversia ambiental. Así que eso es lo que esperamos poderles brindar, el uso, la comprensión y cómo usar al derecho brindando una explicitación de su integralidad y cómo se acopla como cuota parte a distintas realidades de lo integral o lo holístico que es la materia ambiental, de la cual nuestra materia articula en el tercer año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!